Miren compañeros, la vida de los aztecas no era nada simple, era una vida que estaba rodeada de gran religiosidad, de gran temor hacia todos los aspectos que venían desde el punto de vista divino. Esta vida, desde el momento en el cual iniciaba, estaba ya marcada. Por ejemplo, el padre azteca, cuando recibía a su primer hijo, a su primer hijo varón, inmediatamente le decía, mi niño, mi niñito, mi piedrecita de jade, mi plumita de quetzal, mi turquesa más brillante. A mediados del siglo XIX, hace su aparición en España una nueva corriente poética a la que los críticos dan el nombre de post-romanticismo. Esta corriente, sin embargo, no solo se caracteriza por un cambio de actitud frente al desbordamiento emotivo de los románticos, como Rivas, Espronceda y Zorrilla, sino por el nacimiento de una nueva sensibilidad más honda y recatada que habría de llegar hasta los poetas contemporáneos. Ella se ha estado pasando y lo sabe bien. Le gusta jugar con el juego y a mí también. Desde hace tiempo se divierte provocándome. Este juego es peligroso, aunque pudiera resultar hermoso, somos un par de troncosos en nuestro juego. Y luego alguna muerte rara para desgustar. Este juego es peligroso, aunque pudiera resultar hermoso, somos un par de troncosos. Este juego es peligroso, aunque pudiera resultar hermoso, somos un par de troncosos en nuestro juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!